La pobreza, el racismo y la desigualdad hacen que los más vulnerables, entre ellos los pueblos indígenas, tengan menos posibilidades de sobrevivir si se enferman de COVID-19. Tanto los que viven en sus territorios tradicionales como los de la cuenca del Amazonas o los de los barrios urbanos tienen menos acceso a la salud y, por lo tanto, un mayor riesgo de contraer la enfermedad y sufrir complicaciones. La pandemia de coronavirus ha afectado a 80 pueblos indígenas en Colombia. Según cifras oficiales, al menos 1.185 miembros de estas comunidades han muerto a causa de la COVID-19 y cerca de 40.000 se han contagiado. Los primeros meses de crisis supusieron un enorme reto en los territorios indígenas, donde la mayoría de las comunidades no tienen acceso a servicios básicos ni contaba con una infraestructura de salud necesaria para enfrentar la emergencia sanitaria. Sobre todo, la región del Amazonas continúa en alerta por la llegada a finales de enero de la variante brasileña del virus y ante el temor de que esa zona fronteriza con Brasil y Perú vuelva a padecer los estragos de la pandemia. Pues para hablar de esta situación tan vulnerable en la que se encuentran los pueblos indígenas, nos vamos directamente a Colombia para hablar con Leonor Zalabata Torres. Ella es política, escritora, médica y defensora de los derechos humanos. Señora Zalabata Torres, muchas gracias por conectar con nosotros. ¿En qué sentido, en qué aspectos la pandemia ha empeorado la situación de los pueblos indígenas en Colombia? Muy buenos días. La pandemia para los pueblos indígenas ha sido una situación supremamente crítica y la ha afectado territorialmente, políticamente y gracias a los esfuerzos, la cultura y los conocimientos tradicionales hemos podido resistir a una pandemia más de la humanidad. Nuestra situación tiene que ver mucho con que la pandemia en aislamiento no hemos podido realmente avanzar con nuestra cultura, con nuestra participación política, con nuestros derechos a la salud, a otras patologías. Realmente porque mientras hay un control social, hay un aislamiento sanitario necesario, esto ha tenido que ver con una participación colectiva como lo tenemos los pueblos indígenas. La situación ha tenido que ver también con la economía, la baja en la economía, más el cambio climático que ha afectado a mujeres, niños, hombres y las comunidades. Realmente estamos en una situación de abandono del Estado porque los derechos que tenemos no se pueden hacer tan efectivos por ser colectivos, por ser culturas que realmente necesitamos un reconocimiento aplicado a la solución de nuestros problemas. Sí, señora Zalabata, y en los últimos meses indígenas colombianos han protagonizado protestas ante lo que usted comentaba como el abandono del gobierno de Iván Duque. Denuncian la falta de protección durante la pandemia, así como el constante asesinato de sus líderes sociales. ¿Cuál es la respuesta del gobierno y del resto de la sociedad colombiana ante estas urgentes demandas que tenemos los pueblos indígenas, que son históricas, pero que se ven arreciadas porque la participación colectiva no es posible debido a la pandemia. Los resultados no son ningunos, porque sigue el desplazamiento, siguen masacres, siguen crímenes contra los líderes sociales en Colombia y pueblos indígenas. Sigue también esa falta de una atención a las otras patologías diferentes al COVID-19 en nuestros pueblos, en nuestras comunidades. Y uno de los factores que hacen posible es la corrupción en las empresas privadas de salud, que mientras el Estado deja, nos deja en abandono por entregarle a las empresas privadas la salud, la salud pública tiene poca aplicación en nuestros medios rurales, en nuestros territorios y en nuestras comunidades. Bueno, y ante el abandono de las autoridades en muchas zonas, las comunidades indígenas han tomado iniciativas propias como cerrar su territorio. ¿Qué efecto han tenido estas medidas? Si puede ser breve, por favor. Sí, siendo breves en este asunto, la única protección que nosotros tenemos en este momento a raíz de la pandemia son nuestros territorios, es decir, ese espacio vital fundamental, más el conocimiento tradicional de nuestras prácticas han contribuido, han ayudado realmente para que en muchos pueblos se nos haya tenido menos muertos. Gracias a esos valores propios, creo que hemos podido resistir, estamos resistiendo, porque aún hoy no sabemos, los indígenas tenemos pruebas para COVID, somos positivos o no, no hay un programa que haya llegado con infraestructura, con tecnología, a atender los pueblos indígenas. Hemos resistido con nuestras propias formas de tratamiento. Señor Álvaro Tatorres, lo siento, ya no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias por esta entrevista. El hospital de Tumaco carecía de una estación de cuidados intensivos antes de la pandemia. No se construyó una hasta que el número de contagios se contaba ya por miles. Los habitantes de este remoto municipio del suroeste de Colombia están pagando la falta de una buena infraestructura sanitaria pública. Andrés Rojas lleva un año trabajando en la unidad de cuidados intensivos del hospital San Andrés de Tumaco, el único hospital del extremo sudoccidental de Colombia. Hace un año ni siquiera tenía camas para cuidados intensivos. Muchas cosas cambiaron con el inicio de la pandemia. Vimos en ese primer brote 2.517 pacientes atendidos. Fallecidos fueron 21, remitidos fueron 17 y recuperados 2.470 más o menos. El hospital de Tumaco es una de las muchas clínicas de provincias que abrieron unidades de cuidados intensivos por causa de la pandemia. Nos amplió primero una visión. Nos permitió estructurar definitivamente una unidad de cuidados intensivos. A la actualidad costa de 13K, con sus monitores, ventiladores. Según el doctor Rojas, el gobierno puso algo de financiación, pero la mayor parte vino de iniciativas privadas. Los negocios locales fueron especialmente generosos con sus donaciones. Tumaco depende del turismo. Este es un comercial de épocas mejores. La ciudad, bañada por el Pacífico y cercana a la frontera con Ecuador, está a unos mil kilómetros de la capital, Bogotá. Turistas de todo el mundo acudían a la zona. Pero a pesar de su popularidad, los políticos de Bogotá ignoraron las infraestructuras médicas de Tumaco. El hospital contaba con 38 balas de oxígeno. Imagínense 38 balas de oxígeno para manejar una pandemia. Logramos, gracias al concurso, en este caso de los comerciantes de Tumaco, reunir 400 millones de pesos y habilitar el sistema de gases medicinales en el hospital con un tanque de oxígeno líquido con capacidad de 3.200 galones. Las donaciones ayudaron, pero la segunda ola provoca ahora escasez de medicamentos. Aquí nadie piensa en vacunarse y los trabajadores están al borde de la extenuación. A principios de marzo llegaron a Bogotá 117.000 vacunas a través del mecanismo COVAX de la ONU. El objetivo es que sean para los 50 millones de colombianos. Pero en Tumaco todos piensan que no llegará ni una sola dosis. El municipio de Tumaco está situado en el departamento de Nariño, uno de los focos de violencia en Colombia. Sobre todo la situación de activistas sociales se ha vuelto cada vez más peligrosa durante la pandemia. Y de esto vamos a hablar con Leonardo González Parafán, del Observatorio de Derechos Humanos de la organización INDEPAD. Señor González Parafán, muchas gracias por participar en nuestro programa. Cada día Colombia despierta con una nueva amenaza a defensores de derechos humanos y líderes sociales o con la noticia del asesinato de una persona indígena o afrodescendiente. ¿De qué modo se ha convertido la pandemia en una oportunidad para la violencia? Sí, muchas gracias. Hoy, por ejemplo, amanecimos con la noticia de tres indígenas asesinados en medio de la pandemia. Lo que está ocurriendo es que están las comunidades indígenas entre la pandemia y la guerra. Los intentos de los grupos armados por aprovechar e instrumentalizar la pandemia para ampliar sus esferas de influencia, tratando de autorrepresentarse como garantes del orden público, justifica agresiones y asesinatos con supuestas violaciones a las medidas sanitarias. Ellos intentan y imponen este discurso de la pandemia para imponer un orden ficticio, porque lo que están es detrás de una imposición de un orden, pero de la sociedad. Bueno, y también se están produciendo asesinatos de antiguos guerrilleros de las FARC. ¿Este aumento de la violencia supone un peligro para el proceso de paz en el país? Claro que sí es. Digamos, estamos en el coletazo de un proceso de paz y este coletazo puede ir hacia un punto de vista positivo o hacia lo negativo. En estos momentos ya han asesinado 260 excombatientes firmantes de acuerdo de paz en diferentes zonas. Este año ya van 11 excombatientes asesinados y en medio de la pandemia no ha sido la excepción. El homicidio y la desatención por parte del Estado para la protección de los excombatientes no ha sido en estos momentos una excusa y realmente estamos muy preocupados por el futuro del proceso de paz. Señor González, ¿y de qué forma el Estado colombiano está afrontando esta situación? Sí, bueno, el Estado colombiano está llegando a los territorios, pero especialmente por medio del pie de fuerza, con la fuerza pública. No está llegando de una manera integral, no está llegando por medio de la salud o educación o por medio de la justicia, sino solamente con pie de fuerza. Y esto ha generado un rechazo por parte de las comunidades, porque ven también que existe una acción y una omisión de la fuerza pública en todas estas violaciones de derechos humanos. Pues señor González Parfán, muchísimas gracias por esta charla. Como a ustedes, muchas gracias. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su confianza. Hasta pronto y cuídense. Gracias.